Es mejor no pensarlo, es mejor no dudarlo, es mejor que te creas, que todo va bien. Es mejor no escucharlo, es mejor no poner las noticias, pues con tanta inmundicia, nada te sienta bien. Es mejor olvidarlo, es mejor esquivarlo, es mejor no menearlo, pues eso no huele bien. Es mejor ser consciente, es mejor y evidente, es mejor que la gente, se sienta siempre bien. Y quizás sea posible, que pase lo imposible, que las cosas se arreglen, y al fin nos llegue el bien. Es mejor no escucharlo, es mejor no poner las noticias, pues con tanta inmundicia, nada te sienta bien. Es mejor olvidarlo, es mejor esquivarlo, es mejor no menearlo, pues eso no huele bien. Es mejor ser consciente, es mejor y evidente, es mejor que la gente, se sienta siempre bien. Y quizás sea posible, que pase lo imposible, que las cosas se arreglen, y al fin nos llegue el bien. Es mejor no pensarlo, es mejor no escucharlo, es mejor olvidarlo, es mejor ser consciente, es mejor que la gente, se sienta siempre bien.